Al estilo Teo Andino y tradicional Cusco Perú, plato típico. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Teo Andino. El día de hoy vamos a preparar un rico chicharroncito de chancho. Este chicharroncito se preparamos acá en Cusco Perú en los días especiales como cumpleaños, puede ser por otros compromisos. Es muy plato típico, chicharrón de chancho, al estilo cusqueño. Viene chicharrón y su motecito de maíz blanco y también su ensaladita cebolla y hierbabuena. Así que vamos a preparar nuestro rico chicharrón de chancho. Vamos a preparar chicharroncito al estilo Teo Andino y al estilo Cusco Perú. Este plato es muy tradicional y típico acá en la región Cusco Perú. Aquí tengo unos trocitos de carne de chanchito criollo. Vamos a preparar muy diferente a los que preparan de diferentes formas, pero a mi estilo vamos a preparar el día de hoy. listo, va a hervir y después vamos a hacerle dorar nuestro chicharroncito. Es otra forma de cocinar chicharroncito, van a ver cómo vamos a preparar durante el video. Y por otro lado tengo ya el mote, mote así se prepara aquí en Cusco, con su mote y su ensalada de hierbabuena. Aquí ya está reventando el mote de maíz blanco. Ahora por aquí va a cocer, va a hervir en agua lo que es carnecito de chancho. Después vamos a hacer dorar en la misma olla. Vamos viendo durante el video. Qué riquito chicharroncito, sabor cusqueño, Cusco Perú. Ya está hirviendo para el chicharroncito. Vamos a hacer cocer la carne de chanchito. Después vamos a hacer dorar. Ya está hirviendo lo que es carnecito de chancho. Listo nuestro chicharroncito. Está dorando ya. Lo hemos escurrido el agua que ha cocido. Ahora va a cocer con su propia grasita no maya. También le hemos puesto hierbabuena enteras para que le dé este saborcito. Y salcito al gusto y ajito enterito también hemos puesto para que tenga este saborcito. Ahora va a dorar así, solamente con su propia grasita no maya. El carne ya está bien cocinado, sino que le falta solamente dorar. Ahí está dorando ya nuestro chicharroncito. Miren. Así ha dorado nuestro chicharroncito. Y por otro lado está nuestro motecito de maíz blanco también ya ha cocido ya. Y en el chatito está matecito de hierba. Bien amiguitos, amiguitas, hemos preparado nuestro chicharrón de chancho al estilo teo andino y tradicional Cusco, Perú, plato típico. Aquí ya tenemos con su motecito de maíz blanco, chicharroncito y su ensaladita de cebolita y hierbabuena. Aquí por otro lado tengo rocotito al gusto y su limoncito. Este plato preparamos nosotros en los compromisos o cuando sea necesario y cuando te antojes también. Es muy rico, tradicional, típico aquí en la región Cusco, Perú. Por eso nos hemos preparado esta rica chicharrón de chancho. Aquí está matecito de hierbabuena. Me voy a servir calientito después de una grasita. Listo. Este chatito es que hierve y hierbabuena. Miren, esto es mate de hierbabuena después de las comidas que consumimos grasas y no se come gaseosa ni tampoco agua. Más bueno es consumir matecito de hierbabuena. Mate de hierbabuena. ¡Qué rico! Te invito a prepararlo. Si te gustó el video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Dar la manita, activar la campanita para así no perderte todos mis videos. Así que conmigo será hasta el próximo video.